Esta semana, este inicio de entrenamientos, bueno, ya empezaron, luego de un clásico tan importante y ganado de visita con todo el contexto, Manuel. Bueno, ha sido evidentemente un domingo súper especial, ¿no? Lunes también súper especial por todo lo que significó el partido, por el trabajo de los jugadores, del comando técnico, por cómo se dio todo. Pero también entendiendo que ya llegó martes, miércoles, y ya estamos pensando en lo que va a ser Boyce, ¿no? Que va a ser durísimo y muy contentos por lo que fue el clásico. Fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero ya estamos pensando en lo que va a ser el siguiente reto, que es Sport Boyce, ¿no? Es verdad, pero déjame desmenuzar un poquito el clásico con estas actuaciones individuales, porque colectivamente el equipo, los 11, los que ingresaron, estuvieron en un altísimo nivel como para ganar un partido. Es difícil que un equipo que tenga los futbolistas en ese nivel pierda un encuentro y cedió, ¿no? Futbolistas que de repente anteriormente no habían estado en ese nivel y es importante, ¿no? O sea, varios elementos, te puedo citar a Polo, por ejemplo, que tuvo una actuación muy buena, Carvalho también en el arco, por citarte solamente a dos, lo de Zúcar, con el carácter, la personalidad que demostró, Manuel, ¿qué impresión? No, mire, yo la verdad que estoy acá todos los días en Campomar, acá tengo la oficina y los veo normalmente entrenar, cómo trabajan desde la llegada de Carlos, y estábamos seguros que el equipo que iba en ascenso iba a terminar cosechando los resultados que, bueno, los últimos partidos hemos terminado cosechando, ¿no? Y sí hemos tenido rendimientos individuales importantes, y a mí me alegra muchísimo porque, hablando con ellos, el partido que se jugó en casa dejó un peso, un golpe, y tenían ellos en mente este partido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, era una oportunidad enorme, enorme en todo sentido, y estoy muy contento por la institución, por ellos también, de que hayan podido aprovechar el encuentro, ¿no? Está el ejemplo de Rugell, futbolista proveniente de divisiones menores, ¿no? Que es la idea, ¿no? Surtir al primer equipo con futbolistas que provengan de reservas, de divisiones juveniles, y cómo se dio el contexto, ¿no? O sea, un atípico, una lesión de Alonso recién comenzado, ingresa Rugell y el destino fue generoso con él. Sí, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? De impredecible, de las cosas que pueden suceder. Le terminó, pues, teniendo la oportunidad de entrar en un momento muy difícil y rendir bien, ¿no? Me alegra mucho por Leo, ¿no? Me alegra mucho por él. Justo habíamos tenido una conversación durante la semana. Él sabe lo que tiene que mejorar, ¿no? Él sabe lo que tiene que mejorar para ganarse un lugar. Seguro que se lo dice el entrenador. Y yo lo veo desde afuera, lo veo desde afuera, cómo está haciendo lo que tiene que hacer para competir por un lugar, ¿no? Así que me alegra mucho que haya jugado, porque es un jugador de la casa, ¿no? ¿Un resultado de esta magnitud consolida el proyecto Carlos Companucci? Nosotros no hemos tenido dudas con Carlos, ni en el momento que hemos encadenado esas derrotas, ¿no? Creo que también ha sido un partido por la magnitud en donde se ha visto muy bien la mano del comando técnico en cuanto al planteamiento, en cuanto al plan de partido, en cuanto al replanteo, y eso me alegra que otros puedan conocer lo que ya sabemos, ¿no? Que tenemos un gran comando técnico que lidera Carlos y estamos seguros, seguros de que va a ser un gran trabajo con el club. Nadie se puede sentir titular indiscutible, ¿no? Te pongo el ejemplo de Murrugarra, que antes del Clásico jugó el partido anterior con Ayacucho, pero anteriormente no jugaba desde el 10 de julio, que no era considerado. Barco pierde un poco el paso del... Entiendo, no sé, eso es trabajo del día a día del técnico, porque obviamente también está con la selección sub-23, o sea, es una disputa sana e importante, ¿no? Es súper importante y, bueno, eso es lo que ha manifestado Carlos siempre, ¿no? No solo en la conferencia de postpartido, sino sé que también se lo comentan los chicos acá, que hay que estar listos para su oportunidad y después hay que ganarse su lugar, ¿no? Este es universitario y es de rendimiento y ahora le está tocando algunos que tal vez no les tocaba y trabajan al máximo para que cuando llegue esa oportunidad pues lo hagan bien y a mí me alegra mucho por ellos y los que no les toca por el momento, estoy seguro que cuando lo hagan, si siguen entrenando como lo hacen, con Carlos y el comando técnico, van a estar bien, ¿no? ¿Es un dolor de cabeza esta ausencia de Zúcar? Bueno, Alex está en un... Evidentemente está en un buen momento, nos da bronca evidentemente su ausencia, ¿no? Que se deba a las amarillas como fueron, pero estoy seguro que el comando técnico va a encontrarle la vuelta como poder con jugadores que, como te digo, que tal vez por ahora no estaban teniendo muchos minutos, pero están preparándose bien para esta oportunidad, ¿no? Hace un par de semanas, antes del triunfo contra Ayacucho, contra Alianza Lima, algunos ya dan por muerta a la U, a la U no hay que darla por muerta nunca, ¿no? No, no, no es bueno. Eso es de afuera para adentro. Nosotros sabemos que a mí me gusta mucho cómo el plantel y cómo en la U hemos afrontado las últimas fechas y lo que fue el Clásico, con mucha seriedad, con mucha sobriedad, con mucha humildad, pero convencidos de que íbamos a hacer un buen papel. Y hay que seguir del mismo modo, como te digo. Todo bien, fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Acá, en Linterna, estuvimos muy contentos domingo y lunes, pero martes ya está, ya pasó. Nosotros nos estamos pensando, y lo veo así a los chicos, estamos pensando ya en el siguiente rival, que va a ser durísimo, ¿no? A propósito, de ese rival, el Boys, un equipo que llega con problemas, y muchas veces esos equipos son los más complicados, porque hay una unión mayor cuando hay ese tipo de problemas, Manuel. Bueno, ya nos tocó contra Ayacucho, también. A eso, evidentemente, sumarle los problemas que puede tener el Boys en este momento. Sabemos que va a ser durísimo, pero todos somos conscientes de ello, que va a ser un partido muy duro en Villa El Salvador, y que, bueno, el equipo, estoy seguro, se está preparando de la mejor manera para afrontar ese encuentro, ¿no? Perfecto. Manuel, muchas gracias por haber justamente hablado del clásico, me decías, hay que voltear la página, ¿no? Pero hay que hablar un poquito con Manuel del clásico, y algunas actuaciones importantísimas que hubo individualmente, y en esta recta final del campeonato hay siempre consultas que el aficionado, el hincha crema en la calle, me hace sobre las renovaciones. Sí. ¿Qué novedades de las renovaciones, Manuel? Bueno, yo lo comentaba ya el otro día, nosotros tenemos ya instaurada una secretaria técnica que está trabajando desde hace semanas con el tema del plantel con respecto al 2023, ¿no? Sabiendo que tenemos ya cada fin de semana que rendir, sabemos que tenemos cada semana que rendir, pero ya estamos conjuntamente con el secretario técnico, analizando todo lo concerniente al próximo torneo, tiene mucho que ver también con el rendimiento de que tengamos o que hemos evaluado en estas fechas y hasta fin del campeonato, y sí, como lo dije también, ya he comenzado a tener algunas conversaciones ya con algunos jugadores y vamos a continuar, ¿no? Hay varios que culminan contrato a finales del 2022, ¿cuántos son? Son varios, ¿no? Estamos hablando... El número no lo tengo ahorita... ¿Aprox? Son varios, Ramiro. Son varios, tenemos varios contratos que se terminan, necesitamos estar súper enfocados a cada uno de los partidos, y el jugador sabe finalmente, Ramiro, que cada fin de semana hay un examen, ¿no? Eso me acuerdo mucho de Paula Autori en el tema que nos hablaba que lo más importante del fútbol era el prestigio y que el jugador estaba expuesto semana a semana a ganárselo y tenía que rendir un examen. Entonces, yo los veo súper enfocados, súper enfocados en eso, no tenemos mucho margen, tenemos que seguir del modo como venimos las últimas cuatro fechas, y en ese transcurso de aquí a lo que resta del final del torneo, vamos a seguir iniciando algunas conversaciones, ¿no? Manuel, muy gentil, como siempre. Gracias. No, Ramiro, un gusto. Muy amable. Manuel Barreto estuvo con nosotros aquí en vivo al estilo de Gol Perú desde Campo Marú. Julián, Carla. Bien, muchas gracias, Ramiro. También el agradecimiento para Manuel, sobre todo, porque, bueno, el momento que tiene... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.